Ubisoft presenta Rayman Legends Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de la internet No tengo ningún continue Porque en realidad apenas se empezó a A jugar esto que es Rayman Legends Nunca jamás había jugado un Rayman De hecho si recuerdo que era Una novedad, una onda Bien chingona cuando Salió para los Juegos de Playstation Y pues nada No, 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 sinceramente no No tengo ni idea de esto Pero pues allá vamos Pues tiene una animación muy bonita Y un diseño muy padre Círculo To wake up the heroes Madrazo Golpe, golpe, golpe Ah Qué pedo Ah, qué idiota Tengo que esperarme Bien Cuatro para golpear Muy bien X para saltar Otra carita Ah, perfecto Me dieron un trofeo Bien Muy bien 20 Entró Ah, muy bien No 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 Muy bien Muy bien Nunca es un sitio Chido Ya no puedo volver a entrar Me imagino No, ya no Un golpe Ay, güey Y ahora qué pedo Que hago acá Círculo Oh, ya Ah, ya Le golpea Oh, ya ¡Suscríbete! ¡Oh, bien! Ya entendí Brincamos Pero no puedo pasar acá, ¿verdad? Ok ¡Oh, bien! Tenía que golpear A ver qué pedo Ah, perfecto Para cortar, para golpear Ah, muy bien Ah, creo que sí me golpea, ¿verdad? Ah, se activa esta madre Ah, bien Voy a apetar, apetar, apetar ¡Ah! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! Perfecto ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, cabrón! 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 ¡Ah, qué bueno! Ok Perfecto Estoy viendo No, Gemma Muy bien Ah, no, pero yo no puedo llegar acá Ah, sí, sí puedo Perfecto Aquí es para Poder llegar Y saltar la pared Ah, ya Creo que me equivoqué Ajá Ah, no, estoy bien Ok Ahí voy Círculo Vientos Círculo Ay, güey No, ay, güey Yo no me parto la madre Perfecto Ah, me faltó uno, ¿verdad? Ahora sí lo que sí me faltó Qué pedo Tengo todos Ah, no, sí, consigue todos Ok Perfecto Perfecto Ah Qué pedo Me falta Muy bien Y esto Está chido Creepy castle Once upon a time Creepy castle Ah, pero Ah, pero Oh, ya veo Puedo jugar casi cualquier cosa, ¿no? Depende si quiero este o quiero este Vamos con este Encheted forest Oh, ya veo Gracias chests Gracias.